Música Del 100% de los negocios, solo un 10% puede vender por internet, es decir, tiene una pasada de pago para que alguien pague un producto por internet, solo un 10%. Y de ese 10%, antes lo dijiste tú, el 1% es completo. En este caso es una empresa gallega, con un producto de mucha categoría, de mucha calidad y que está siendo capaz de entregar empanadas en menos de 24 horas. Con Comandia.com, un entorno que es do it yourself, o sea, hazte lo tú mismo, concepto IKEA, es fácil, intuitivo y además útil. Útil es porque nuestro principal objetivo es que la PyME venda. Porque si la PyME vende, yo voy a ser capaz de suministrar sus productos a sus clientes. Nuestro producto es original, es sensible, no pasa de moda, tiene un mensaje directo. Personalizamos agendas corporativas y nuestro principal motivo es la emoción. Porque la entrega es el momento único, va a ser el momento en el cual el cliente ve satisfecha esa emoción. El modelo está basado en una comunidad cerrada, lo que llaman ventas privadas, en unas marcas de prestigio que todo el mundo conociera para que no hubiera que explicarlas demasiado. Y en unos precios con muchísimo descuento que se conseguían gracias a que por una parte la marca no se peleaba con su canal habitual de venta, porque nosotros le proporcionábamos una comunidad nueva de compradores. Pero hay jugadores como el Corte Inglés, como Zara, como Media Market, que han tardado un montón de años en decidir abrir sus negocios online. Es muy bueno que lo hayan hecho porque normalizan el comercio electrónico, porque nos dan una seguridad brutal a la hora de comprar. Vendimos la compañía a Amazon. En ese momento estábamos facturando un poco más de 100 millones de euros al año. 100 millones de euros con un carrito o un pedido medio, en torno a 50 euros, son 2 millones de pedidos. 2 millones de pedidos al día son muchos días de 10.000, 15.000 pedidos. La compañía tenía más de 200 empleados, 5 millones de clientes registrados. Pero lo malo también es que ellos están jugando. Y cuando ellos están jugando, ellos no se dedican a un rato por la tarde después del trabajo a su tienda online. Lo que normalmente nos encontramos cuando alguien quiere montar una tienda online es que viene con dos ideas preconcebidas. Una, que es muy barato y a ser posible gratis. Parece que si eres tan listo, tan listo, tan listo. Si eres el más listo, lo que has conseguido es que la tienda online te salga gratis. Eso es el mayor triunfo que has podido tener. Y dos, que es una cuestión tecnológica. ¿Y por qué elegimos Comandia? Bueno, porque claramente yo no quería estar mucho tiempo diseñando porque no soy un especialista en ordenador. Y Comandia ofrecía un área de gestión de tienda en donde tú podías gestionar absolutamente todo. Desde el diseño hasta el tipo de pago, hasta el tipo de transporte. Cuando decimos que es para pymes, es para pymes tan pequeñas como que venda un producto una vez en su vida hasta que envíe 3.000 productos diarios. O sea, es una aplicación suficientemente sólida que da escalabilidad a la venta hasta 3.000 envíos, ventas diarias. Tanto la logística del fabricante a nuestro almacén como la logística de nuestro almacén al cliente tenía un montón de incidencias. Tenía errores de que no se ha entregado lo que se había pedido. No había lo suficiente tal y como se había reservado. Al cliente no se lo había encontrado para entregarle el producto, devoluciones. Mira, vosotros estáis mirando a vuestro jefe. Vuestro jefe mira a su jefe. Su jefe mira a su jefe. Y su jefe me mira a mí. Dice, ¿qué está viendo vuestro cliente? Nuestro cliente. Está viendo vuestro cum. El 25% de las transacciones que se hicieron durante el Black Friday en España ya se han hecho durante un móvil. Lo cual, bueno, pues esto nos exige fundamentalmente adaptar nuestras plataformas, el tráfico. Y vemos que el que más potencial de crecimiento va a tener para los próximos años es la parte del móvil comer. Sin embargo, nuestro cliente que hasta ahora se movía de forma geográfica ya no se mueve geográficamente, se mueve virtualmente. De media miramos un teléfono móvil 150, 190 veces al día. Es una auténtica brutalidad. Lo que haría era un marketing mucho más de guerrilla. El marketing guerrilla sería algo muy sencillo. Cada persona que entrara en la tienda, pues lo que conseguiría es que me dejara sus datos. Que es muy importante que esa gente, como decíamos antes, vuelva a comprar. Porque el coste de adquisición de cada cliente en Internet suele ser bastante elevado. Pues enviando una comunicación semanal, pues igual podría haber conseguido mil personas volver a la tienda. Con esas mil personas que hubiesen vuelto la tienda, bien en físico o bien online, probablemente mi negocio de corbatas estaría todavía vivo. En solo 15 años, al ritmo que estamos llevando, un 18% de crecimiento anual, todo lo que se vende hoy en retail físico, 200.000 millones, en 15 años se venderá a través de un canal a distancia, un canal e-commerce o un canal online. Cada vez vamos a ver un consumidor donde va a comparar ese nivel de logística, de inmediatez, de puntualidad como un valor adicional. Pues tenemos que darle esa seguridad al cliente. Y la seguridad viene desde el momento en que el cliente hace clic y ve la pantalla, o sea, desde ese primer momento a lo que es la navegación, a lo que es la información que hay ahí, que ponemos, y a lo que es el proceso de la compra y el proceso de recibir el producto. ¡Gracias! ¡Gracias!